hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo salir del modo recovery en este celular ok dicho esto chavales empecemos para salir es muy sencillo vas a moverse hacia arriba o hacia abajo utilizando el botón volumen más o menos y para confirmar la opción el botón power ok entonces para salir simplemente vas a entrar en la primera opción y le darás clic al botón power en el caso de que tú hayas entrado en alguna otra de estas opciones como por ejemplo voy a entrar en la segunda opción donde le clica el power vale en el caso de que tú entres en alguna de las otras opciones para poder salir presionarás el botón power con el botón volumen menos presionada los dos hasta que se apague el teléfono no los sueltes no los sueltes hasta que se apague el teléfono vale se apagó los puede soltar el teléfono se va a encender ahora y cuando se encienda chicos ya habrá salido del modo recovery en el caso de que vuelva a entrar al modo recovery vas a seleccionar la primera opción rebuto system no no sé pronunciar en inglés pero bueno es la primera opción confirma confirmarás con el botón power y todo ok chicos ya se saldrá del modo recovery entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial